Bueno, vamos a hablar ya del tema principal. La semana pasada, después de los filtros, de los audios que se filtraron ahí de parte de, pues sí, de Laida Sanzores que estuvo publicando de Alito Moreno, bueno, pues se dio esta reunión de manera urgente que habrían solicitado los exdirigentes nacionales del PRI, en los cuales pues esperaba una reunión tensa, que se dio, se puso tensa, se puso ríspido, pero creo que al final de cuentas salió vivo Alito y eso fue lo importante o lo destacado de esta reunión, aunque algunos diferentes exdirigentes manifestaron o cuestionaron sobre todo la autoridad moral que podría tener todavía Alito al frente del PRI, pues la realidad es que pues se arraigó, se atrincheró Alito al frente del revolucionario institucional y es que apenas un par de días después de que se da esto, pues revientan de nueva cuenta a los exdirigentes y ahora sí se van con todo contra Alejandro Moreno. Vamos a verlo. Exdirigentes del PRI convocan a una nueva reunión con Alejandro Moreno, dice nueve exdirigentes del PRI y el coordinador del grupo parlamentario, Miguel Ángel Osorio Ochón, convocaron a una nueva reunión con el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, luego que la semana pasada le pidieron reflexionar sobre la continuidad como presidente del PRI y se escudara en los estatutos. En la carta los expresidentes señalaron la necesidad de atender que quedaron pendientes como la renovación de distintos órganos al interior de partido y sobre todo la convocatoria para la revocación de la dirigencia nacional del PRI. Ahí está. Aquí está. Aquí está la carta. Dice la reunión que sostuvimos con usted el pasado 14 de junio nos sirvió para compartir nuestra genuina preocupación por la situación presente de nuestro instituto político, estableciendo en el proceso una mesa de diálogo que permitirá. fortalecemos con inclusión, pluralidad y propuestas de cara a los compromisos que nuestro partido sostendrá en los procesos electorales locales del 23 y federales del 24. Toda vez que nuestro encuentro derivó en una serie de asuntos pendientes que es importante atender a la brevedad, dado que cobran la relevancia en el clima político presente en nuestra organización, como la renovación incluyente de distintos órganos de dirección política deliberativa y ejecutiva del partido y la convocatoria de la renovación de la dirigencia nacional. Le dirigimos esta comunicación con el fin de sostener una nueva reunión de seguimiento que permita concretar una ruta de acciones y los medios para su cumplimiento. Vamos a ver al final firman Claudia Ruiz Macié, firma también Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho Quirós, Pedro Joaquín Cotwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Humberto Roque y al final el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, el senador Miguel Ángel Osorio Chón. Pues ya la bola está cantada, le dieron una semana de tregua, pero exigen que de manera inmediata se realice ya por lo menos la convocatoria para renovar la dirigencia nacional. Bueno, eso es lo que están pidiendo ya para que sea la salida de Alejandro Moreno. Lo que se ha mencionado ya con las filtraciones que han hecho los propios líderes, que ya tienen una campaña abierta en contra de Alito Moreno, ya se dio luz verde en todos los medios para tirarle tierra, por eso ya lo hacen sin ninguna timidez. Es que todos, prácticamente todos le pidieron la renuncia, todos le dijeron a Alito Moreno, oye, pues te tienes que ir, de diferentes maneras, cada uno en su estilo, unos más directos, unos más diplomáticos. Y el argumento también, y mira nada más también entre dinosaurios y priistas, el argumento que le decían es que, oye Alito, es que tú estás tirando al PRI a la basura, lo estás llevando a la desaparición con tu desprestigio. Y que a Alito Moreno les desponde, y ustedes qué prestigio tienen que presumir, ¿no? Sobre todo con Mario Fabio, con Claudio Arrizmaceo, con Roberto Madrazo, y pues obviamente todos se quedan callados, ¿no? Porque bueno, pues es una lucha entre desprestigiados, ellos no tienen tampoco calidad moral para exigirle eso a Alito. Pero bueno, independientemente del pleito, porque es literal, es un pleito, lo que está en juego son dos cosas, que es lo que les preocupa a las corrientes. En primer lugar, y en cuestiones de tiempo, las candidaturas en Coahuila y el Estado de México. Son dos estados priistas. El PRI no quiere ceder ninguna candidatura al PAN. Y entonces, aquí se complica la negociación con el PAN, porque va a decir el PAN, bueno, ¿y yo qué? Si yo soy el partido más grande de oposición y no me vas a dar ninguna candidatura, pues no te la voy a aceptar. Y ahí se viene una negociación importante, porque obviamente ni Riquelme ni Del Mazo quieren ceder la candidatura a un PANista. Ahora, el tema es que a Alito Moreno le vale un cacahuate lo que digan los gobernadores. Ya lo ha demostrado, como en el caso de Hidalgo, y él impone candidatos. Esa es la principalísima preocupación que hay entre estos grupos, entre los opositores a Alito Moreno. ¿Qué carajos va a hacer con las candidaturas? Y lo están presionando para que en su decisión se busque con el PAN de que sea el PRI el que postule a los candidatos en estos dos estados. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que les preocupa a ellos, y esto no pueden hacer nada con esto porque Alito se va en agosto del 2023. Ya no pueden hacer nada. Él va a definir las candidaturas, les guste o no les guste. Por eso es que están presionando a Alito de esta manera. La otra parte es ya las candidaturas en el 2024, en donde todos estos dinosaurios esperan que les toquen diputaciones, que les toquen senadurías, que les toquen algunas candidaturas al gobierno de sus cuates. Y entonces también por eso están presionando a Alito. Ahora, en este caso sí tienen más oportunidad porque, como decía Alito, se va en agosto. Y entonces lo que están reclamando y exigiendo ya estos señores, los expresidentes y Osorio Chong, es que Alito ya no esté ni un minuto más de lo que le corresponde como dirigente nacional. Que no, ya no esté, o sea, simple y sencillamente, ese día termina como dice él, ese día se va, se acabó. Y no solo eso, sino que el proceso para selección de candidatos se dé o arranque después de que se vaya Alito. Es decir, que lo encabece el próximo dirigente nacional del PRI. Esta es la otra parte, porque de esto, de esta sucesión del 2024, de lo poco que tenga el PRI, el grupo que tenga la dirigencia y pueda poner las candidaturas, será el grupo que estará controlando al PRI. Ya no será el grupo de Alito Moreno, ya será otro grupo. Y es justamente eso lo que se están peleando. Ya nada más unas cuantas senadurías y diputaciones. A eso se redujo ya el partido, seguir cobrando y viviendo el presupuesto. Claro que sí. Entonces, el pleito es ese. Por eso es que le dicen a Alito, pues ya empieza a trabajar en tu sucesión, porque ya el próximo año te vas. Y como no te quieres ir ahorita, pues ya no vas a hacer absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Alito? Lo que temen que haga Alito es que empiece con una serie de reformas, así como ha venido reformando el PRI en los últimos meses para tener mucho más poder. Y que en una de estas reformas salga y diga que creen ya estamos cercanos al proceso presidencial y que creen no se puede dar la renovación de la dirigencia y que creen yo quiero ser candidato presidencial y que creen yo voy a dejar al dirigente cuando me vaya a buscar la candidatura. Entonces, esa es la otra preocupación. No, ahí así es el escenario y por eso sale Osorio Chong también a decir todo este tipo de cosas, que Chong se convirtió ahorita en el vocero de los expresidentes a decir que pues ni un día más que Alito, ni un día más como dirigente se tiene que ir cuando termine su periodo. Y es que le dio entrevista a Ciro Gómez Leiva, Osorio Chong, vamos a ver, lo dice, llama Osorio Chong al PAN y al PRD a ya no acordar con Alito. No puede negociar las alianzas ni las candidaturas rumbo al 2024. Dice, en un nuevo episodio del grave conflicto interno que se vive entre el PRI, el PAN y el PRD, Miguel Ángel Osorio Chong llamó a ya no tomar acuerdos con el actual presidente priista debido a que los expresidentes de este partido continuarán de manera reiterada solicitando su renuncia, aunque de todas formas su periodo concluye en agosto, como bien lo decías. Entonces, aseguró Osorio Chong, vamos a seguir en el camino de pedir primero que se vaya del partido, que abra la convocatoria para la nueva dirigencia y pedirle por supuesto al PAN y al PRD no hacer acuerdos con quien no tiene, porque termina mandato el 19 de agosto del próximo año. Es la nueva dirigencia con la que se debe hacer la alianza, señaló Osorio Chong. Esto después de que, bueno, después de la carta que manda el PRI, responde Alito Moreno a través de Twitter con un tuit bastante retador o desafiante. Relativo a una nueva solicitud de la reunión con expresidentes del PRI, con gusto los esperamos en la sesión de Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos generales expresen con libertad y amplitud los intereses que les convenga. Ya ha declarado también ahí retando a Alito Moreno diciendo, pues ahí está, el lugar donde pueden ustedes manifestarse, pues ahí está, vengan, hablen y bueno, ustedes podrán manifestar o decir lo que a interés convenga. De ahí a lo que va a ser la dirigencia nacional, pues es otra cosa. Sí, pues es un plan con bañada, Alito. Él tiene total, completo, absoluto control del Consejo Político Nacional. Lo que ha hecho Alito es repartir cargos a todos sus cuates, a todos sus incondicionales, los cargos en el PRI. Les dio senadurías, bueno, no senadurías, no, les dio diputaciones. De lo poco que se pudo ganar en las diputaciones locales, también son sus cuates. De las dirigencias estatales, todos son sus cuates. Entonces, esa ha sido la manera en la que Alito se ha impuesto. Realmente es el controlador total del PRI. En el Consejo Político, pues ya hizo incluso algunas modificaciones cuando salieron los últimos audios para todavía blindarse más. Sacó a personas de las cuales medio dudaba y colocó más incondicionales. Entonces, realmente no lo pueden mover. Bueno, Alito está dispuesto a hundir al PRI con tal de quedarse con lo que quede del PRI. Porque ya se dio cuenta que finalmente también con este cargo y este espacio se pueden hacer negocios. ¿Te imaginas cuánto ganó votando en contra de la reforma eléctrica del presidente Obrador? O sea, fue un negocio gigantesco. Y él lo operó. Fue una decisión de la dirigencia que se impuso a los diputados. Acuérdate que hasta los amenazó. Les dijo, el diputado que vote a favor se va del PRI. O sea, fue una decisión exclusivamente de la dirigencia que acordó a Alito Moreno, en donde seguramente le fue mucho muy bien económicamente y la trabajó para cerrarle la puerta a la reforma electoral. Entonces ya, eléctrica, entonces se da cuenta que aunque no tenga un gran partido lleno de gobernadores, se puede seguir haciendo gran negocio. Y bueno, también con esto se blinda de las investigaciones en lo personal. Y por eso uno está dispuesto a soltarlo. Y pues sí, se va a terminar hundiendo. La verdad es que el PRI no tiene futuro con esto. Se convertirá en un partido satélite más. Digo, si sobrevive el Movimiento Ciudadano, si sobrevive el Verde, si sobrevive el PT, también que hay que decir lo que sobrevive, pues también sobrevivirá el PRI, ¿no? Será un partidito ahí de tres, cuatro puntos. Y ya con eso, ya con eso Alito estaría feliz. Y precisamente eso era parte igual de lo que había estado viendo ayer una entrevista de Damián Cepeda. Y que, pues ese es de los primeros que le logro escuchar una entrevista que da medianamente cordura, ¿no? Donde hablaba sobre, pues lo totalmente desdibujada que se encuentra ya la Alianza Va por México. Y sobre todo, que ya entendieron los panistas que sumar a los pristas no necesariamente les va a sumar puntos a la hora de las elecciones, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, Claudio X. González, con esta estrategia de creer que 20 del PRI del PAN, más 15 del PRI, más 8 de Movimiento Ciudadano, más uno de por acá, creen que esto es matemáticas y se trata de ir sumando punto por punto y que así le iban a competir a Morena en el 24. Ya se dio cuenta Claudio X. González de que esta estrategia nada más no funciona así. Y los mismos panistas, como lo son Damián Cepeda, pues bueno, se dan cuenta que a lo mejor, pues esta alianza, pues los grandes perdedores, pues son los panistas. ¿Por qué? Porque aseguraba ayer, de las seis que estaban en disputa, cuatro las perdimos con Morena y una se la regalamos al PRI porque pudimos haber competido por esa gubernatura contra el PRI y tener dos gobernadores panistas. Y sin embargo, en la mesa, antes de jugar, le terminamos regalando una gubernatura al PRI, ¿no? Ahí es donde se ponen a cuestionar si realmente tiene futuro esta alianza. Sí, el problema ya es que los partidos no están dando el ancho. Ya lo entiende Claudio X. González. Eso hablábamos con Nacho en el transcurso de la semana. Ya Claudio está desesperado. Sabe que la estructura es lo único que le queda al partido, los operadores políticos que tienen en los diferentes estados, a los partidos, al PAN, al PRI y un poquito menos, mucho menos al PRD porque ya el PRD ya es un pueblo fantasma. Y entonces lo que básicamente él quiere hacer en su mente técnica, porque él no es político, él es un técnico, es agarrar en su fórmula a una figura que tenga una gran presencia pública y cobijarla con el partido, con la estructura de los partidos. Inicialmente se está pensando en Luis Donaldo Colosio. El problema es que empatar la ambición de Dante Delgado con la ambición de Marco Cortés y del propio Alito no ha sido nada fácil. Estamos hablando de puros ambiciosos, incluyendo a Claudio X. González. Y entonces por eso también Claudio está ya buscando a un personaje de la sociedad civil que no tenga esa oportunidad que tiene Dante Delgado de impulsar su propio partido, porque Dante en su ambición es convertirse en la principal fuerza opositora. Está ilusionado que Luis Donaldo Colosio lo va a llevar a este lugar, a ganarle al PAN el próximo sexenio, ser el principal partido opositor y seguir haciendo negocio con esto. Porque desafortunadamente los partidos, estos partidos chiquititos, van a terminar en esto, convirtiéndose en un negocio. Así como les decía el Verde, sabemos que es un negocio. Como Encuentro Social, pues sí, también es un negocio. También el PRI, estamos hablando, es un negocio. El PT, aunque no les guste, también hay que decirlo, es un negocio de este señor Anaya. Pues ahí sigue eterna y permanentemente como dirigente del partido. ¿Por qué? Porque sigue siendo un negocio de Anaya. Y entonces el PAN, pues seguiría también en este mismo rumbo. Y esto es lo que buscan. O sea, buscan el poder político para hacer negocios, para tener dinero. No buscan el beneficio de la gente. Esto es lo que, esta es la oposición que tenemos. Por eso el presidente habla de que se necesita una renovación. Se tiene que cambiar, tienen que llegar nuevas generaciones. Que realmente sí, es válido tener un punto de vista distinto. Es válido presentar incluso opciones distintas, soluciones distintas a los problemas que tiene México. Pero que sean realmente soluciones, que no sean nada más un negocio. Ni uno de los partidos se quiso renovar desde el 2018. Es el resultado de lo que estamos viendo. Y hasta que no terminen vaciados por completo, no veremos la renovación. Definitivamente eso ya me queda claro. Y entonces Dante, que se ofrece como la nueva oposición, pues es exactamente lo mismo. Entonces Claudio, que ya ve que la misma ambición de los partidos, pues lo está acabando. Está acabando su propia alianza. Pues está buscando a alguien de la sociedad civil. Pero no creo que ninguno vaya a lanzarse. No, sobre todo porque pues tienen claro que no va a ser fácil ganarle, si no es que imposible, a la cuarta transformación. Todas y todos tenemos derecho a la identidad. Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del registro civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chiapas